¿Qué es el Banco del Estado? 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 Antes de mencionar ese tema que es supremamente importante, nosotros somos por ideología humanista, si pensamos que primero tiene que pagarse la deuda social y primero tiene que privilegiarse al ser humano y así lo más determinado. Y junto, y tiene que ver con esto, por eso lo mencionaba, se va a construir en el año 2010, como fue el compromiso nuestro, el pasado 8 de noviembre, a escasos meses de asumir la alcaldía, se va a construir la ampliación y se va a transformar el dispensario médico del IES en unidad de atención ambulatoria. Eso tiene un costo de 350 mil dólares, eso está comprometido, fue aprobado la semana anterior por el Consejo Directivo ya, los recursos están listos, eso el IES lo someterá también al concurso público de ofertas a nivel nacional y este año va a ser una feliz realidad. De la misma forma, lo hemos comprometido al señor presidente del Consejo Directivo del IES y una moderna ambulancia vendrá hasta el mes de diciembre para servicio de la unidad de atención ambulatoria. Los estudios para realizar la ampliación los realizamos con técnicos del Gobierno Municipal de Pines. Nos hemos realmente preocupado de que haya un banco de proyectos que tenemos, además algunos más en carpeta, para poderlos presentar durante este año, tanto al Plan Binacional, tanto al Banco del Estado, tanto a los diferentes ministerios y de eso podemos hablar en otra oportunidad. Contestando a su inquietud, realmente estamos preocupados porque el Patronato de Amparo Social Municipal funciona. Estamos preparando una reforma a la ordenanza para que esté representado, aparte de la esposa del señor alcalde, cada una de las señoras y señoritas concejalas, las esposas de los concejales, la reina de piñas como representante de la ciudadanía y las personas que de buen corazón y solidariamente quieran incorporarse a ese trabajo social, las haremos el llamado a través de los diferentes medios. En meses posteriores vamos a ubicar un local donde se pueda realmente hacer un trabajo eficiente. Hemos firmado ya un convenio con el CONADIS y en los próximos meses vamos a instalar un centro de rehabilitación integral en Pines. Ese es el trabajo que se viene realizando hasta ahora. Hemos firmado convenios con el INFA, hemos incrementado el número de becas. Anteriormente se brindaban 450 becas para escuela y colegio. Hoy, con el aporte del Gobierno Municipal, hemos puesto del presupuesto nuestro 200 becas más. Se van a entregar este año mínimo 600 becas para niños de escuela y colegio. Las inscripciones están abiertas en el Gobierno Municipal para que luego se haga la calificación y de forma amplia y democrática las personas que realmente requieran de esta beca puedan ser beneficiarios de aquella, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Estamos trabajando en el Centro Ternura, que es un centro de protección de derechos. Tenemos funcionarios de la Junta Cantonal de Protección de Derechos también. Tenemos el CNH, que es un programa que atiende a 1.020 niños. Trabajan 17 personas como facilitadoras comunitarias y 5 personas en el ámbito administrativo y como coordinadoras de este equipo de trabajo. Esto lo vamos a realmente asentar, ese trabajo, y queremos que sea la mano solidaria del Gobierno Municipal a través del Patronato de Amparo Social Municipal, donde están los representantes elegidos por ustedes, piñascienses, por el pueblo de Piñas, quienes realmente hagan la obra social. No queremos una obra social clientelar, ni que se le agradezca al alcalde personalmente, porque los recursos, como siempre lo he mencionado y como es mi convicción, los recursos son de ustedes, piñascienses. Son del Gobierno Nacional entregados al Gobierno Municipal. Es recurso del Estado y el Estado somos nosotros, el pueblo ecuatoriano y el pueblo piñasciense. Y toda la labor social que se haga siempre será en nombre colectivo, en nombre de ustedes y por ustedes, pero a través del Gobierno Municipal, que tendrán el Patronato Municipal de Amparo Social, el brazo ejecutado para todas y cada una de estas obras. Hemos trabajado también en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural. Tenemos un convenio con Liga Deportiva Cantonal de Piñas. Yo aprovecho para agradecer al señor Presidente de la Liga Cantonal, a don Ramiro Jiménez. Con él hemos trabajado permanentemente en este tiempo que estamos nosotros al frente de la Alcaldía. Hemos firmado un convenio por 6 mil dólares para apoyar los cursos vacacionales de natación, de ajedrez, de fútbol, de basque, de karate. Hemos apoyado el hecho de que la Liga Cantonal, con ese esfuerzo y dedicación, pueda llevar a sus niños a una visita técnica a las instalaciones del Club Nacional en la ciudad de Quito y que pueda realmente tener una proyección también profesional, aparte de la proyección amateur y de la formación en valores que tienen en el ámbito deportivo y en el ámbito cultural. Hemos tenido más de 700 niños en los cursos deportivos y en los cursos culturales organizados por el gobierno municipal. Ya se están clausurando los deportivos y los culturales continúan. Tenemos cursos de baile, curso de danza, curso de pintura, curso de títeres, curso de actuación. Estamos apoyando también el ámbito social, la realización de un largometraje de Piñas con talentos, Piña Ciencias. Yo saludo también la presencia de un joven Piña Ciencias, un joven Valor en el tema de la dramaturgia, como es el señor Robert Mendoza, gente nuestra que también labora junto a nosotros, que está dando taller de actuación, don Francisco el Popular Pachín, que trabaja en el gobierno municipal, también está dictando un curso de actuación. Todo esto para favorecer a la niñez y a la juventud de Piñas. Alcalde, le agradecemos por su presencia en Noticias Ucesos y lo dejamos en las palabras finales ya como despedida. Bueno, yo les quiero agradecer la oportunidad, realmente siempre es importante comunicarnos con la ciudadanía. Lo estamos haciendo permanentemente a través de boletines de prensa, a través de atender invitaciones como la de ustedes, pero las puertas del municipio siempre están abiertas. Nosotros, cuando no nos encontramos, estará la señora vicealcaldesa, estará algún concejal representándonos, porque estamos trabajando con espíritu colectivo y en equipo. Y en todos y cada uno de los departamentos siempre habrá la mano amiga, siempre habrá la puerta abierta para atenderlos. A veces el alcalde no se encuentra aquí porque está gestionando. Y al alcalde permanentemente se le debe cuestionar por gestión y por la concreción de las obras. Nuestra palabra empeñada en la campaña la estamos cumpliendo ahora. Y queremos que se visibilice en este año 2010, cuando Piñas cumple 70 años, en las cuales los vamos a celebrar con obras, con trabajo, con mucho mayor cariño en nuestra tierra, buscando que sea una tierra en la cual tengamos la mejor calidad de vida, que sea una tierra de paz, con seguridad, en la cual podamos formar a nuestros hijos, a nuestra familia, podamos vivir en paz y tranquilidad, como vivieron nuestros antepasados, nuestros mayores, y proyectar hacia el futuro un espacio de trabajo, de solidaridad y de esperanza para todos y cada uno de los piñascienses. Alcalde, le agradecemos su presencia aquí en Noticias Sucesos. Con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado. Gracias.